Bien, estamos de vuelta y vamos a retomar el contacto con la senadora de la democracia cristiana, Jasna Proboste. Ya la vemos ahí con una nueva conexión y una mejor señal, senadora. Ahora sí, me escucha bien. Hola, José Miguel. Bueno, estas son las desigualdades que tenemos en los territorios, en las regiones. Desigualdades que son muy diversas. Entre esos, también la conectividad. Bueno, claro que sí. Senadora, entremos en materia. Ya habíamos estado conversando de la actualización luego de su encuentro con los profesores de la región de Atacama. Eso lo alcanzamos a escuchar. Pero creo que entremos al acuerdo que se llega el día de ayer entre el gobierno y el Senado, donde se deja en claro que se va a paralizar o se va a hacer una pausa activa, como lo han llamado desde el gobierno, el proceso de desmunicipalización. ¿Qué sigue ahora? ¿Cuáles son los escenarios que se abren? Para que entendamos a qué se llega el día de ayer en el Senado. Bueno, efectivamente hace ya más de un mes la Comisión de Educación del Senado unánimemente planteó la pausa activa a los servicios locales tras el grito desesperado de la región de Atacama. La Comisión de Educación del Senado estuvo en Atacama, sesionó en el Colegio de Profesores en junio de este año. Aquí han sido otros quienes no han querido ver, que han querido desatender las dificultades que ha tenido la implementación de los servicios locales en distintos territorios. Atacama es un ejemplo más. ¿Quiénes son quienes no han querido ver? Para poner ahí en concreto esa apreciación. El Ministerio, por supuesto. No, el Ministerio de Educación. Aquí no hay eufemismo, ni voy a rodear el tema. Pero apunta a esta gestión, a la que encabezaba el Ministro Ávila, pero usted apunta a esta administración, a la gestión del Ministro Ávila y del Ministro Cataldo, o incluso antes. Mire, yo me reuní con el Ministro Ávila, y esto lo he señalado en reiteradas oportunidades. Yo me reuní antes que asumiera, a petición de él. Le entregué documentos donde ya daban cuenta, informes de la Contraloría, de los problemas que tenía el Servicio Local de Educación Pública de Atacama. Hicimos una reunión en marzo, vía Zoom, con los distintos actores quienes le plantearon todas las dificultades. Él vino en abril del año pasado a la región. Lo acompañamos, recorrimos el territorio, constató los problemas que habían. No hizo nada, no pasó nada. Hasta que ya la crisis estaba absolutamente desbordada. Y con el Ministro Cataldo, cuando asumí, con mucha esperanza, porque yo dije, mire, ya este ha sido un tiempo perdido en la educación. Y con gran esperanza dije yo, espero que se retome la discusión en materia de calidad de la educación. Me reuní con él, le planteé, ya había más antecedentes. Estaban informes de la propia auditoría. Él ya algo conocía, porque fue subsecretario al comienzo de este gobierno en la Cácera de Educación. Y bueno, y los problemas continúan, José Miguel. Mire, si cuando los directores de colegio ahora, después de una larga movilización, tienen que mandar comunicados en que no pueden hacer clases porque no hay alimentación en la escuela. Porque transporte las escuelas. Eso es abandono, no tiene otro nombre. A raíz del análisis que usted hace recién, debemos entender que por eso finalmente el acuerdo que llega en el día de ayer es un acuerdo al que llegan a través del Ministro de Hacienda. ¿Eso quiere decir que en este acuerdo, o al menos en esta última etapa que sucedió anoche en la Cámara Alta, el Ministro Cataldo no tuvo mayor injerencia? Mire, yo desconozco esa parte. Yo lo que puedo contar es lo que nosotros vimos. Nosotros nos reunimos el lunes de esta semana. Yo le quiero decir, José Miguel, en que la Comisión de Educación del Senado venía planteando ya públicamente, con declaraciones, la pausa activa de los servicios locales que había que paralizar, los traspasos, incluso, dice la frase, paralizar no para retroceder, porque aquí se ponía también como el fantasma, vamos a volver a la municipalización. No, esto no es para retroceder, es para arreglar, es para reflexionar, es para hacer todos los ajustes, para mejorar la gestión. Y se siguieron desatendiendo estos llamados de la Comisión. Nosotros el lunes de esta semana, en una reunión muy informal que convocó el presidente en búsqueda de alcanzar algún acuerdo, porque recordemos que el presupuesto de educación venía ya rechazado de la subcomisión mixta, de la comisión mixta, de la Cámara de Diputados y llegaba al Senado. Y para nosotros era una condición de partida el que aquí se pausara el ingreso de más servicios locales a la educación, hasta no arreglar los 11 que están actualmente vigentes. Recordemos que hay que llegar a 70. Eso es en régimen esta política pública. Y el presidente siempre en búsqueda del presidente de la comisión, el senador José García Ruminot, nos convocó a una conversación informal a la que llegó el ministro con todo el equipo de subsecretarios, asesores, y nos dijo en ese momento que ellos no estaban disponibles a hacer la pausa. Y nosotros dijimos, bueno, mire, para nosotros es una condición básica de avanzar en el presupuesto, es que exista no solo la pausa, sino también que exista claridad en cómo se va a evaluar, el que tiene que ser por parte de un consejo de expertos externos. ¿Y cuáles son los plazos que se establecen para esta pausa? Porque tampoco puede ser eterno. La ley de presupuesto, José Miguel, es por un año. No, sí, claro, pero luego de ese año se va a evaluar o incluso pudiesen entrar en operación otros procesos de desmunicipalización durante 2024 o en distintos meses. No, mire, lo que nosotros le hemos dicho, porque el gobierno traía un calendario, había definido ya seis territorios que tenían que ingresar a partir del primero de enero del año 2024. Y lo que en este acuerdo se señala y lo que el Congreso le dice al Ministerio es que nosotros estamos porque aquí se haga una pausa y se detenga el ingreso. Si el Ministerio quiere hacer algo distinto, va a tener que fundar esos hechos. Va a tener que entregar un informe fundado para decir que esos territorios reúnen todos los requisitos para poder entregar un servicio de educación de calidad. Y eso va a ser una responsabilidad del Ministro. Él va a tener que entregar 15 días después de publicada la ley de presupuesto un informe fundado de cuáles son esos territorios que cumplen todos los requisitos, que tienen todos los estándares para poder ingresar a este traspaso. O sea, el Ministro pone en juego su capital político también en esta parte. Pero el proceso se ha detenido. Eso es lo que dice el acuerdo y eso es lo que se aprobó ayer en la indicación de la ley de presupuesto. Pero además se establece en que se va a ampliar el plazo para que los municipios que tienen que entrar en este proceso, en estos seis, si es que el gobierno quisiera seguir adelante, también se les da la posibilidad y la facultad a los municipios para que puedan postergar ese ingreso y se establece un plazo de hasta 10 días después de publicada la ley de presupuesto. ¿Senadora? Tiene que ser anterior a los 15 días. En el acuerdo también se plantea que se realizará una evaluación externa a la política de nueva educación pública que incluye los procesos de instalación, implementación y traspaso hacia los SLEP y que una vez conocida el Consejo de Evaluación del Sistema de Educación Pública, comillas, podrá proponer la suspensión total o parcial de la creación de nuevos servicios locales de educación pública. Entonces, esta etapa que viene, ¿podría ser el principio del fin de este sistema, al menos como lo conocemos hasta ahora? Mire, yo espero que sea el principio del fin de la pesadilla que ha sido para nosotros. Y yo espero que le pongamos fin a esta pesadilla. Y para ponerle fin a esta pesadilla, el gobierno tiene que hacer las cosas bien. Aquí no es posible que hoy día nosotros tengamos un servicio local de educación pública que no esté actuando coordinadamente y que los colegios tengan que, después de una larga movilización, cuando los profesores han manifestado la voluntad de entrar, cuando ingresan, tengan que suspender porque no tienen alimentación en las escuelas, porque no tienen recursos para el transporte. Cuando hemos conocido recientemente, en el día de ayer, de medios de información periodística, cómo entre gallo y medianoche se hicieron tratos directos a empresas de transporte que se constituyeron dos semanas antes de recibir el primer contrato por parte de este servicio local, hechos que ocurrieron en este gobierno. ¿Y a qué responde, senadora, bajo su análisis? Más de mil millones de pesos. ¿A qué responde un diseño mal hecho, un problema de gestión que ha permeado la política? ¿O derechamente a que podemos estar en presencia de corrupción? De hecho, usted ha presentado antecedentes, por ejemplo, con lo que ha sucedido en el Valle de Colchagua. Sí, y aquí también. También hemos recurrido al Ministerio Público, a la Contraloría General de la República. Mire, no son atribuibles problemas a la gestión cuando hay personas que realizan actos que tienen carácter de delito. Lo que a nosotros nos llama la atención es la tardanza que el Ministerio ha tomado para actuar frente a estos hechos. Lo está dicho, hay que investigar. ¿En qué territorios particularmente, si lo pudiese ejemplificar? Yo sé que usted ha presentado antecedentes, insisto, en el punto de la provincia de Colchagua y también de Atacama. ¿Tiene antecedentes de otros territorios del país donde cree hay que investigar? Mire, una de las razones por las cuales es difícil tener información de otros territorios es porque la propia Contraloría General de la República el 18 de octubre de este año dijo que el Ministerio ha abandonado la política de auditorías. La auditoría que se hizo en el Servicio Local de Educación Pública de Atacama y que arrojó enormes irregularidades, debilidades en el control, fue una auditoría que fue solicitada por el Colegio de Profesores de Atacama. Ni siquiera fue parte del plan de auditorías generales. Entonces, es difícil constatar porque por lo menos todas las denuncias que nosotros hemos hecho se fundan en informes finales de la Contraloría General de la República o en auditorías propias que ha hecho el Ministerio de Educación, pero insisto que en el caso de Atacama fue a solicitud del Colegio de Profesores. Senadora, ¿esto es peor que la municipalización? Me señalaban recién en la reunión que teníamos con los dirigentes del Colegio de Profesores de Atacama, el gobernador, la diputada Chicardini, que habían tenido la visita del obispo de nuestra diócesis en Atacama y que le había dicho, mire, salieron del sartén y cayeron a las brasas. Y creo que comparto esa analogía. ¿Qué podríamos interpretar de eso? ¿Es mejor la municipalización? No, mire, nadie puede decir que cuando está en un sartén es mejor. Pero los está poniendo en el mismo nivel, podríamos decirlo de alguna otra manera. Sin duda, pero imagínese usted cómo yo podría decir no, los SLEP es mejor. Aquí la corrupción está desbordada y uno no ve medidas correctivas, no hay prácticamente una administración que se haga responsable, no hay ningún funcionario hoy día que esté en funciones que haya sido elegido por el sistema de alta dirección pública como lo existe en una ley. Y a su juicio como senadora, como miembro de la Comisión del Senado, como exministra de Educación, ¿cuál es el escenario ideal, senadora Proboste, al cual debiésemos caminar? ¿Qué cambios hay que incorporar a la ley? Porque también parte de lo que se viene ahora está la posibilidad de ingresar modificaciones. ¿Hacia dónde caminar entonces? Bueno, efectivamente también parte del compromiso es que se va a ingresar una indicación sustitutiva a la ley que crea la nueva educación pública, la ley 21.040. En mi opinión, yo creo que las principales transformaciones tienen que ir desde la gobernanza de los servicios locales de educación pública, pero los informes de la Contraloría dan cuenta que los principales problemas que tiene son de gestión y por lo tanto uno esperaría en conocer cuáles son esas modificaciones a la gestión que se va a hacer. Mire, a mí me resulta, José Miguel, realmente muy decepcionante que la región esté visitada permanentemente por subsecretaria, jefes de división, pero resulta que aquí seguimos sin tener a un responsable en el servicio local de educación pública. Y me van a decir, no, pero hay un director, perdón, la directora subrogante duró menos de 24 horas y la persona que está, está ahí porque es la persona que tiene más antigüedad en el cargo, pero no es que la hayan seleccionado porque tenga competencia para dirigir el servicio local de educación. Bueno, ahí volvemos a... Él es un profesional que ha trabajado muchos años en educación, periodista, pero para enfrentar esta crisis, si el Ministerio dice que es la persona para enfrentar esta crisis, creo que no estamos entendiendo la magnitud del problema. Bueno, ahí se vuelve a poner sobre la mesa y en la discusión cómo ha permeado tal vez la política en estos sistemas, no solo en la región de Atacama, sino también en otros territorios, cuando, por ejemplo, se pone en duda las competencias que puede tener una determinada persona para desempeñar un determinado cargo. Senadora, estamos en el tiempo, pero antes de terminar quisiera preguntarle por su partido, La Democracia Cristiana. Hay una comunicación del expresidente Eduardo Frei Ruiz Tagle el día de ayer cuando da a conocer su posición a favor en el plebiscito del próximo 17 de diciembre. ¿Cómo impacta al interior del partido y si cree que esta situación podría generar nuevos descuelgues dentro de la colectividad? Bueno, mire, yo creo que en el proceso constituyente la democracia cristiana ya tomó una resolución que además fue muy amplia en el principal órgano que es la Junta Nacional en favor del rechazo y por lo tanto me quedo con esa decisión que es la decisión institucional. ¿Pero podrían generarse nuevos descuelgues como pasó en la elección anterior? Bueno, mire, yo creo que siempre uno tiene que ser muy honesta si hay alguien que no se siente cómoda en un partido en donde libremente milita tiene que tomar sus propias decisiones pero al menos yo me sigo sintiendo muy cómoda con la opción que ha tomado mayoritariamente la democracia cristiana por el rechazo en este proceso constituyente. Aunque sea un expresidente de la república. Mire, uno le puede tener afecto en lo personal pero no necesariamente compartir las decisiones y en esa línea al menos yo me inscribo. ¿Y si él no diera un paso al costado de manera voluntaria, ¿el partido debiese tomar la iniciativa? Mire, ¿sabe qué? Yo prefiero hablar de los temas de educación y de las preocupaciones que hoy día tiene la ciudadanía y creo que para la ciudadanía no es ni siquiera relevante la opinión que pueda tomar en un momento determinado. Bueno, le quiero agradecer la comunicación senadora. Hay mucho que analizar sobre todo en materia educativa por eso hemos hablado largo y tendido sobre aquello pero importante también conocer su posición respecto a la posición de un exmandatario y usted también es una militante hace mucho tiempo de la democracia cristiana y de hecho también la exabanderada presidencial del partido. Le agradezco la comunicación senadora que tenga una buena tarde. Gracias.